de tres, dos, uno. Adelante, hermano. Muchas gracias, mi venerable hermano Iván. Primero que todo, a la gloria del gran arquitecto del universo, dedico esta conferencia, la cual se ha titulado los orígenes directos de la masonería en el orden, en la orden de los caballeros templarios, hecho histórico, mito, o leyenda. Antes de iniciar con la presentación, para mí es muy importante citar la frase que encuentran ustedes en pantalla, hermano mío, si difieres de mí, en vez de lesionarme, me enriqueces, de Anthony de San Zupieri, la cito constantemente, toda vez que refleja ese amor fraternal con el que aceptamos las luces que emanan de nuestros hermanos. Muy bien. Sea lo primero indicar que soy un eterno aprendiz, de allí esta hermosa imagen que se está proyectando, con la cual me identifico totalmente, no por ser el joven que está allí representado, sino porque está mostrando esa cualidad que tenemos que tener todos los hermanos masones y es nunca perder ese ímpetu y esa juventud para alcanzar siempre un nuevo conocimiento. digamos que me he identificado también con ello porque siempre busco cobrar un gran salario gracias a las enseñanzas de mis hermanos. También quiero dejar manifestado previo a la presentación que ninguna de las imágenes que van a ver ustedes en esta presentación pues es de mi autoría, han sido tomadas de la web para los fines académicos que aquí se quieren proyectar. También debo indicar que no es mi intención el fijar una línea de pensamiento, sino que vengo a construirla con todos ustedes, siendo entonces Menester la conceptualización de los siguientes elementos. Primero que todo, tenemos que entrar a dilucidar unos conceptos importantes para conceptualizar el tema y es que la Real Academia de la Lengua Española nos ha definido el origen como el principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo o de donde algo proviene. Bajo esa conceptualización tenemos que al abordar el presente trabajo debemos dejar claro que un origen directo fue la línea recta trazada entre dos puntos, donde del primero emergió el segundo. Un mito, también esta máxima autoridad en materia de la lengua española, nos lo ha definido como la narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana, persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima, persona o cosa a la que se les atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Leyenda, la leyenda es definida como la narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición, relato basado en un hecho o personaje real deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Un hecho histórico, el hecho histórico de aquí tomo como referencia una cita del portal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México que indica si bien historia es todo lo que los hombres han realizado, pensado e incluso imaginado en un tiempo y espacio determinado, los historiadores utilizan el concepto de hecho histórico para distinguir el hecho o suceso en sí mismo de aquel que es relevante para la comprensión del pasado. Por eso mismo, el hecho suele definirse como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso particular protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Ahora bien, es importante también indicar que la masonería como orden se funda en unos principios de los cuales hoy simplemente voy a reflejar los que están viendo allí en pantalla, como lo son la libertad, la igualdad y la fraternidad, el trabajo colectivo, el amor, el respeto, la constancia, la gratitud, la perseverancia, el libre advertido, ojo mucho, prestar mucha atención a este principio masónico. Por supuesto, la solidaridad y que los trabajos en armonía que buscan del hombre bueno su mejoramiento. Indicado lo anterior, quiero que nos introduzcamos o recordemos el momento en el que aún éramos profanos y fuimos introducidos en esta cámara de reflexiones en las que encontramos por primera vez tres interrogantes que nos acompañarán por el resto de nuestro trasllegar más de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y que a pesar de que en este escenario su finalidad era distinta, hoy los traigo a colación porque en masonería los símbolos son el lenguaje que de acuerdo con la perspectiva nos muestran un mar de conocimiento. Hoy tocaremos el primer de los interrogantes de dónde venimos. Y es en este instante en el que planteo una hipótesis, una hipótesis consistente en que no hay evidencia inmediata que demuestre el origen directo de la masonería en la cosmogonía templar. Es decir, no hay fuentes primarias que conduzcan a inferir un hilo conductor inequívoco entre la orden templaria y la masonería. Sumergiéndonos en el contexto del temario abordado desde las perspectivas de las definiciones que he venido mencionando, parte indicando que la investigación realizada para la construcción de este trazado he encontrado primeramente que los trabajeros templarios no son un origen directo de la masonería. Si bien es cierto, confluyen en un periodo del medioevo, la masonería antecede a la orden templaria y distan tan profundamente que se ubican en escenarios totalmente diferentes y sus propósitos o fines son en esencia contrarios. La orden de los caballeros templarios ha infundido durante décadas de una fascinación generacional, eso es indiscutible, que ha llevado a la publicación de múltiples libros de índole novelísticos, conspirativos, pero también históricos. Obviamente por su importancia y trascendencia de sus operaciones que conllevaron a la creación de prácticas comerciales que perduran hasta nuestros días. También han sido blanco de que su existencia se desprendan mitos y leyendas, y en ese sentido, en particular, en el que se aborda el presente trabajo. Pues la masonería no se escapa de esta intervención, viéndose con frecuencia y de forma generalizada, de pronto al caer en ese romanticismo, una búsqueda insaciable de relacionar estas dos órdenes. Diferentes han sido hasta en sus propósitos, pero que el mito y la leyenda se han confundido con el hecho histórico. Quizás presas de la fascinación producida por los relatos heroicos, que contrastados con los acontecimientos históricos, deberan un orden al servicio del terror y los fines mezquinos de una sociedad insaciable de riqueza y poder en su contexto histórico. Quiero citar en este momento cortamente una breve historia de los caballeros templarios escrita por Jorge Barrati Barra, la cual indica que en el siglo XI era una costumbre arraigada a las peregrinaciones a los lugares sagrados, especialmente Roma, Santiago de Compostela y los santos lugares en Jerusalén. En esos años, Tierra Santa se encontraba bajo el dominio de los califas ad-bazíes de Bagdad, que a pesar de profesar la religión del Islam, no tuvieron inconvenientes en respetar y favorecer las peregrinaciones cristianas a sus dominios por los significativos ingresos que éstas representaban. A mediados del siglo, los belicosos e intolerantes turcos seljusitas, una dinastía que no conservó la apertura y tolerancia a la religión islámica, se apoderó de toda la región. Este hecho sirvió para desatar una serie de guerras religiosas, cuyo propósito visible era el rescate de los lugares santos para la cristiandad. En el fondo, las verdaderas causas de las cruzadas fueron económicas, sociales y políticas. Las motivaciones religiosas no fueron más que un pretexto para lanzar a miles de creyentes a una aventura sin sentido. El Papa Urbano había convocado al Concilio de Kerr de Clermont, el dieciocho de noviembre del mil noventa y cinco. Y ahí había prometido la remisión de los pecados para todos aquellos que se alistaran en las milicias para rescatar los lugares santos de manos de los infieles. El Concilio bendijo la cruzada y todos los peregrinos participaron. Perdón, y todos los peregrinos participantes cosieron sobre el hombro derecho de sus mantos una cruz de trapo rojo que les valió el nombre de cruzados. El quince de julio de el mil noventa y nueve, después de un cruento asedio, los cruzados se posesionaban de la ciudad de Jerusalén, dejando nuevamente expedita la ruta de peregrinación al santo sepulcro, y también las ricas veredas de las mercaderías. Pero como era de suponer, el dominio cristiano sobre estos lugares fue precario, y el acecho sobre esta estrecha faja de terreno fue permanentemente atacada por los musulmanes. El rey de Jerusalén, acuciado por mil problemas que no pudo afrontar, digamos que con esas labores de policía requeridas, tuvo la ayuda de dos caballeros, Hugo de Payens y Godofredo de Sainan Clermont. Se propusieron fundar una orden monástica dedicada a la custodia de los peregrinos y a la vigilancia de los caminos hasta esas tierras. Sus primeros miembros fueron siete caballeros franceses que juraron sus votos de obediencia, castidad y pobreza frente al patriarca de Jerusalén. El rey Balduino segundo les concedió cuarteles en las mezquitas situadas sobre el solar del antiguo templo de Salomón. En el mil ciento veintisiete, Hugo de Payens planteó la necesidad de consolidar y ampliar la orden dotándola de sus respectivos estatutos. Su protector, Bernardo de Claraval, hizo convocar al concilio de Troyes en el mil ciento veintiocho para la fundación de una orden monástica con una dimensión universal. En dicho concilio, Hugo de Payens expuso su deseo de fundar una orden de monjes soldados, cuyo primer núcleo estaría constituido por sus compañeros del templo. Se accedió a la petición y se encargó a San Bernardo la elaboración de la regla de la orden del temple con sus setenta y dos artículos. Parece ser que en el plazo de diez años, los caballeros templarios extendieron su fama por toda Europa. Elogiados por las autoridades eclesiásticas y protegidos por San Bernardo, abad de Claraval y reconocido vocero de la cristiandad. Publica este último uno póstulo titulado en alabanza de la nueva orden de la caballería, en donde se expresa que son, digamos, que la apoteosis de los valores cristianos. En el año de mil ciento treinta y nueve, el papa Inocencio segundo, también monje circiciense y protegido de San Bernardo, promulgó una bula por la cual los templarios no debían obediencia a ningún poder secular o eclesiástico, sino únicamente al papa. A partir de esta fecha es donde se produce auténtica eclosión que proyecta la orden templaria en toda Europa y palestina. Seguida de un reclutamiento de soldados y donaciones que llegaban de todas partes. La orden se volvió extremadamente rica, también como resultados de los botines de guerra. Se calcula que para el mil doscientos setenta, los templarios poseían en Francia cerca de un millar de encomiendas innumerables granjas, que se supone habían duplicado para el mil trescientos siete. Tenemos entonces que el nacimiento de la orden de los caballeros templarios se remonta concretamente entre los siglos doce y principios del catorce, en la bajada media durante casi doscientos años. Hasta allí se reconoce desde una perspectiva histórica que el origen de la orden templaria se remonta al mil ciento dieciocho o mil ciento diecinueve después de Cristo, fundada en Jerusalén por nueve caballeros eh franceses, resaltándose por supuesto el liderazgo de Hugo de Páez, a quien se le ha atribuido como el fundador de la orden del templo. Tras la primera cruzada, su propósito original era proteger la vida de cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden del templo, digamos que eh eh obtuvo el permiso, la legitimación para poder adquirir una competencia en su actuar eh inicialmente del rey Valduino segundo de Jerusalén. Valduino aprobó la fundación de la orden y su instalación en el templo que ocupó el antiguo eh eh templo de Salomón. Efectivamente el nombre de esta orden monástico militar cristiana era la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. La palabra francesa templo significa pues templo en castellano razón por la cual es usual la referencia a ellos como los caballeros del templo. Muy bien. En cuanto a a sus propósitos pues ya comenzamos a a dentro de la argumentación a a entrever cuáles eran en realidad esos propósitos soterrados que habían allí. Como ya se ha indicado pues esta orden se funda para proteger peregrinos que cruzaban Europa con la intención de visitar lugares santos donde vivió y murió Jesucristo. Ese fue el propósito original. Brindar protección gratuita a los fieles cristianos, pero entre otras cosas los templarios se dedicaron a la búsqueda de religión. Las cuales eh no es un secreto que pues son una herramienta legitimadora de la fe cristiana. Los caballeros templarios como orden eh eran un ejército independiente que tenían tratos mercantiles y comerciales con los reyes de la cristiandía y por supuesto servían al papa. Esta última eh digamos que nuestra actualidad eh se ve revestida también con profundos símbolos de dolor como lo es la vestimenta papal hombre que digamos que aún en nuestros días viste de blanco pero que dejan ver en sus zapatos rojos eh como símbolo de que su historia fue edificada sobre sangre. Con ello quiero resaltar un hecho relevante. El catolicismo al igual que la masonería utilizan el lenguaje de los símbolos y las alegorías. Puede decirte que ambas son iniciáticas. Sí. Pero lo cual indica no indica perdón lo cual no indica que por el compartir similitudes puedan tener un origen anal. Simplemente quiero hacer esa aseveración resaltar ese ese esa situación como un hecho relevante en esta argumentación. La orden templaria tenía como objetivo principal preservar la fe católica ante sus miembros y la sociedad en general. Su finalidad soterrada el reabastecer las arcas del papado y los monarcas saqueando tierra santa. Cada que un papa un rey católico se encontraba en apuros financieros concurría a la búsqueda de los caballeros templarios para iniciar una cruzada y de paso obtener algo de glorificación. Con lo cual los templarios fueron ganando un importante espacio en el contexto del manejo del poder europeo. A lo largo de su existencia construyeron fuertes que le sirvieron básicamente con dos propósitos. Un lugar para defenderse, resguardarse e instruir en el arte de la guerra a sus miembros. Y por otro lado una guarnición que permitía la guarda de sus tesoros. Entonces tenemos que los templarios ya no solo son un ejército independiente, sino que también son poseedores de un poder económico. Comienzan a proteger las rutas comerciales entre Asia y Europa, construyendo para tal fin lo que se puede considerar el origen de las carreteras tal y como hoy las conocemos. También a lo largo de sus rutas construyeron edificaciones que servían para que los mercaderes reposaran seguros para reanudar sus viajes. Y entre otras muchas actividades son los precursores del cheque que ofertaban el servicio a los comerciantes de poner bajo recaudo las monedas de su punto de origen, expedían un certificado con el cual podían reclamar en el punto de destino y así viajar más seguros, evitando la pérdida de grandes capitales a manos de los bandidos en la ruta comercial. Por supuesto, también tenemos nosotros que dentro de esas construcciones, dentro de esas obras arquitectónicas que tuvieron la mano de obra de las antiguas agremiaciones, guildas de constructores, que eso no los hace partícipes de la orden templaria, estas antiguas guildas de constructores, pues se caracterizaron esas obras arquitectónicas sobre todo por poseer un estilo gótico. Muy bien. El clásico sello templario aparece en dos caballeros a lomo de la misma montura, eso es un símbolo que querían reflejar la pobreza y la humildad que ellos profesaban. Aunque también hay otras interpretaciones como los tres votos sustanciales de los templarios eran la pobreza, la castidad y la obediencia, su misión era defender y conservar tierra santa. La cruz que no fue el emblema inicial de los templarios, sino que fue la perdón, la cruz de la cruz de Paté, que no fue el emblema inicial de los templarios, sino una variante que les fue concebida por el papa Eugenio tercero para el año de 1147, pero históricamente ha estado muy asociada a los templarios, cierto, y pues en el hábito templario consistía de un manto blanco y la cruz roja sobre el manto que simbolizaban la sangre vertida por Cristo. Digamos que una vez se posicionan en tierra santa, los templarios pues fueron precursores de la banca en Europa, cierto, ofrecieron préstamos más ventajosos que los ofrecidos en este momento por el pueblo judío y se convirtieron en banqueros. La riqueza y el poder que acumularon los llevó a su fatídico final cuando levantaron sospechas, levantaron envidias, especialmente las que conocimos nosotros y que historiadores como Drubón en su libro El Rey de Hierro nos ha mostrado de los Reyes Malditos, en su saga Los Reyes Malditos, el primer tomo, nos mostraba esa ese recuento de lo que fue esa persecución del rey Felipe IV de Francia, de Felipe el Hermoso, donde los templarios fueron difamados, que practicaban rituales secretos, adoraban al demonio, que eran sodomitas, pues ellos según sus detractores, ¿cierto? Eh los digamos que la orden templaria tiene eh un un unos hitos importantes que hay que recalcar como son la batalla de Monsingar, acaecida el veinticinco de noviembre del mil de mil ciento setenta y siete cerca del Rambla, en el actual Israel, donde se enfrentaron musulmanes y cristianos durante la época de las Cusadas. El ejército cristiano, bajo la orden del rey Balduino IV de Jerusalén, se enfrentó al ejército de Saladín, que huyó hacia Egipto. La participación de los caballeros templarios fue crucial. La victoria significó la supervivencia del reino de Jerusalén hasta la muerte del rey Balduino IV. La batalla en el desfiladero conocido como los cuernos de Hatí, en la actual Israel, fue una catástrofe para los cruzados. Jerusalén se perdió para la cristiandad a manos de Saladino, uno de los grandes gobernantes del mundo islato. También es de resaltar que el francés Jacques de Molat fue el último gran maestre de la orden del temple, fue quemado vivo en la hoguera frente a la catedral de Notre-Dame, el dieciocho de marzo de mil trescientos catorce. Molat fue acusado de sacrilegio y hereje, él reconoce los cargos bajo tortura, pero luego se retracta. Jacques de Molat hoy es una figura que ha obtenido el estatus de legendario. ¿Me están escuchando, verdad? Muy bien. Sí, querido hermano. Sí, querido hermano. Las verdaderas causas de las cruzadas fueron sociales, económicas y políticas. Los motivos religiosos no fueron más que pretextos para lanzar a miles de creyentes a una aventura sin sentido. Entonces se tiene en unos términos muy actuales que la orden de los caballeros del temple surge de la necesidad de protección de los peregrinos católicos. Donde esa era la actividad de moda en ese contexto europeo. Se va confesionando una empresa paramilitar que a medida de su rápido crecimiento y acogida va ampliando su portafolio de servicios, constituyéndose una empresa prestadora de servicios de seguridad, financieros, de construcción e incluso diplomáticos. Con un nicho de mercado muy definido, pues contaron con la libertad de escogencia de sus clientes. He aquí, pues, uno de los argumentos de solidez con el que pretendo ilustrar de una forma muy clara, que desde la perspectiva ideológica y natural, la mazonería no cuenta con un origen directo en la orden de los pobrecitos compañeros de Cristo. Pues bien sabemos que los fines perseguidos por la mazonería siempre han sido de carácter humanístico, filantrópico, al servicio de las luchas libertarias, adoleciendo de pertenir fines económicos y mucho menos de valerse del sufrimiento, de la aniquilación y el adoctrinamiento de los pueblos. Si bien se puede establecer que los antiguos gremios de construcción o guildas de los que se establece y de los que sí se establece un origen directo de la mazonería, tienen un punto de relación con los caballeros del templo en la construcción de grandes obras arquitectónicas contratadas por esos grandes benefactores al servicio del catolicismo, ello no es un argumento suficiente para entrelazar sus orígenes, objetivos y operaciones, como tampoco lo es la presunción de que los caballeros templarios fuese una orden iniciática, lo cual hace parte de la especulación, pues no hay registros que comprueben la veracidad de esta información, de esta afirmación. Tampoco es un argumento vinculante que las relaciones del origen de la mazonería con esta empresa en cuestión. No rechazo tajantemente que a posteriori la mazonería haya tomado ciertos modelos puntuales de comportamiento a fin de afianzar la instrucción al interior de la orden, como lo es la figura de la hospitalidad promulgada entre los templarios, pero a título de complemento, pues las raíces solidarias ya se encontraban en los antiguos gremios de constructor. Podría también aceptar que el uso de algunos ritos mazónicos se haga alusión a ciertos prototipos caballeresos, que por su apariencia pueden confundirse con las figuras nacientes de esas narraciones fantásticas, pero que están cimentadas en un sistema de alegorías configuradas en la tradición judeo-cristiana. Y pues como ya es sabido, la orden de los templarios disfraza su operación en la protección del templo de Salomón. Estaría mal el indicar que ese punto de convergencia, quizás más circunstancial que estratégico, pueda catalogarse como un origen directo de los templarios para la mazonería. La orden templaria reclutaba a sus miembros a través de distintas campañas. Una de ellas fue la redención al servicio del ejército de Dios para quienes trasegaban en una vida al margen de las leyes divinas, renunciando a sus bienes, realizando votos de pobreza y castidad, recibiendo un fuerte adoctrinamiento a fin de conservar su obediencia. Este es un punto neurálgico que por su sola mención no hay necesidad de insistir en la diferencia abismal con la mazonería, pues es más que obvio, mis queridos hermanos. No existe ninguna evidencia que demuestre que la mazonería operativa participó en el enfrentamiento abuelico de los templarios. Y digamos que para finalizar, para terminar esta exposición, quiero indicar que la orden templaria y la mazonería son dos instituciones con orígenes distintos. La orden mazónica, augusta y sublime, es anterior a la existencia de los templarios. En lo que insisto, sus fines, esencia y operación son totalmente distantes y se encuentran en polos opuestos. Para la mazonería es deligrante, el siquiera ser comparada con una orden genocida, sembradora de horror y sobre todo partidaria de la censura del libre pensamiento. Es cuanto, mis queridos hermanos. Muchas gracias, salud, fuerza y unión.